Ana Brenda nos sorprende revelando quién es su actual pareja a través de su cuenta de Instagram gracias a su mejor amiga es que tiene novio porque aquí en el muro de la fama te decimos todos los detalles y quién es bienvenidos Ana Brenda estuvo soltera pues desde Iván Sánchez fue su última pareja y como que todos los fans amaban esta relación puesto que estuvieron juntos en una telenovela y de ahí surgió la chispa una química impresionante que salía más allá de la pantalla pero a veces la química no es suficiente y esa relación no duró, terminó y desde ese entonces se le relacionó con varias personas entre ellos llegó a ser Julián Gil quien dijeron que había una relación pero ella asegura y dijo que es un muy buen amigo hasta ahí quedó todo por su parte Julián Gil también asegura que Ana Brenda es muy buena amiga siempre hay halagos entre ellos pero no más que eso pero fue ahora en el cumpleaños de su actual pareja que decidió hacerlo público con un emotivo mensaje y una foto de ellos dos él es Zacarías Meagú y le dio pues una muy cariñosa y cálida felicitación de cumpleaños feliz cumpleaños al rey al del corazón más bueno y sonrisa eterna el que nos cuida a todos el que me da perspectiva y me nivela pero sobre todo me saca siempre una sonrisa o carcajada te amo my rock happy birthday Zacarías Meagum pues es un empresario pero ya es viudo tiene dos hijos y precisamente su hermana es la mejor amiga de Ana Brenda por esto se da por entendido que esta relación surgió desde casa ya había una relación con los papás más nunca lo habían hecho oficial incluso en los Grammys de 2019 se les había visto juntos pero nada confirmado nada revelante también ella subió una foto donde está Zacarías de muy muy bebé se ve súper tierno y le dice happy birthday feliz cumpleaños ya se sabía que salía con un viudo con un empresario que tiene pues un negocio de viajes una agencia de viajes y la cuenta Chamonik ya había sacado este post diciendo que andaba con el hermano viudo de su mejor amigo la familia de su novio me cuentan que la quieren mucho y que esperan que pronto formalicen su relación decía el post en ese entonces por otra parte sus amistades también famosas la felicitaron y se pusieron muy feliz por ella entre los mensajes se encuentran textos como el siguiente me encanta verte feliz comentó la periodista Paula Rojas ella le respondió sabes lo mismo me pasa contigo te quiero por otra parte Chantal Ander le dijo celebro mucho tu felicidad y la agradecida actriz contestó y yo la tuya mi Chanita Sandra Echeverría Madison Brown Julián Gil Adriana Luvier Jimena Herrera y Geraldine Bazán fueron algunas de las celebridades que pasaron también llegan a felicitar a la ex de Iván Sánchez quien por fin vuelve a encontrar la estabilidad en el amor así que que vivan los novios ya llevan bastantito tiempo juntos aunque no lo habían hecho público hasta ahora se ven bastante felices y sobre todo bastante estables esperemos sigan así ¿qué opinas del nuevo novio de Ana Brenda? déjamelo abajo en comentarios no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos este es el muro de la fama yo soy Claudia Vigman y nos vemos en otro vídeo